No entiendo por qué mi mamá me dijo que estaba feo, yo por apurada no me había dado cuenta. A ver, foto, foto. ¿Pasabas a saludar? Saludos, Mimi. Eres la mera venuta, mi rey. Gracias, Antonio. Yo, bro. ¿Foto así nunca? Bueno. ¿Ya qué? Buenas noches, Mimi. Que descanses. Buenas noches, Mimi. Voy a montar el Shell para atrás, pero es más inconsistente. Mira, menos 2.8. Oh, shit. Arrae del otro lado. No sé cómo, pero mañana tendré que encontrar la forma de que no se vea tanto. Ni se ha de ver mal. Ni se ha de ver mal. Intentaste? Sí, güey. Sí, no, no está tan inconsistente. Mario de Flash. Mario de Flash. Mario de Flash. Mira, mira, mi suma bajó otro segundo, güey. 6-4. Ja. Sí,/. Mira, ¿es unapresa muy buena. ¿H Aparte de los dos agresivos? Ya tienes? ¿Es una posibilidad de que haré algo? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, ni se ha de ver mal. No, 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 no. No, no. Ni se ha de ver mal. anterior. Por ahí perdí un segundito en una en un acomodo del shell pero no estuvo mal. Esperemos ahorrar todo el tiempo en las llaves. Sh**. Bueno. Ese key jump es muy importante. A huevo, también me salió esta. A huevo, a huevo. Esa para agarrar la llave con el sping, también. Ahorras como un segundo más o menos, güey. Para agarrar en chinga la llave con el sping. ¿Qué onda, Morof? Vamos. A huevo. Venga. Vamos, vamos. Que me salga la del último nivel, güey. Que me salga la del último nivel. Chingamos, güey. No va a arriesgar a hacerla, güey. Chingue su madre. Chingue su madre. No va a arriesgar. Vamos. A huevo. A huevo, cabrón. A huevo, a huevo. Venga, venga, venga. Gracias por las estrellas, bro. ¡Vamos! 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 ¡Sí me da! ¡Sí me da, güey! ¡Sí me da! ¡Sí alcanzo, cabrón! ¡Sí me sale, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí salió, pinche Vansi, güey! ¡A huevo, chinga! ¡A huevo! ¡Let's fucking go! ¡Woo! ¡Seis once, güey! ¡Seis once!